Vámonos aquí a la página de Google y bueno tenemos que tener iniciada la sesión y vemos aquí los nueve puntitos del icono donde seleccionamos las herramientas principales de Google y entre una de ellas pues será Calendar. Vamos a hacer clic y bueno vamos a ver en principio lo que nos encontramos. Está en el aspecto inicial de Google Calendar. Vemos que podemos tener aquí en la barra de arriba tenemos una forma en la que queremos ver el calendario. Es un calendario donde podemos verlo de un día nada más y vemos aquí por horas. Podemos verlo de una semana y la semana pues fijaros que empieza en domingo. En el caso en España la semana empieza el lunes y vamos a ver cómo podemos cambiar eso. Eso vamos a verlo ya pero volvemos más detalladamente. En configuración es muy sencillo sólo tenemos que decir que la semana empieza el lunes. Es algo que ya de entrada cambiamos lo primero porque es algo fundamental. En configuración que es en este granaje. Ya vemos pues ahora vamos a verlo también al detalle. Semana, mes, vemos en la visión global de este mes y en él pues veremos pues todas las anotaciones, eventos, recordatorios y tareas que vamos a ir incluyendo. Vamos a ver también la vista año y la vista agenda. La vista agenda pues nos da un listado de las tareas que tenemos pendientes. Fijaros aquí tengo yo una tarea recurrente por lo tanto me da mucha, pues le he creado una tarea que se repite en el tiempo. Voy a eliminarla y me va a preguntar que si lo quiero este nada más o todo. Voy a eliminarlo todo para que esté vacío. Pero fijaros, había puesto esta para que viéramos la forma que tiene. Es como un listado de tareas ordenados por fecha. Y ya vemos aquí. Así es como lo encontraríamos en principio. No hay nada. Y la cuatro días que es otra forma de verlo, que veremos también que se puede configurar esta última con otro tipo de formas de visualizar. No sólo cuatro días, sino otra que más nos interese. Y bueno, que muestren los eventos que han rechazado. Estas son las vistas que tiene en Google Calendar. Aquí pasamos a ver la rueda, el engranaje, donde podemos configurar, ver la papelera de cosas que hayamos borrado, densidad y color. Bueno, aquí podemos cambiar pues estilo moderno, adaptado a tus pantallas. En fin, son cosas más de cómo se adapta dependiendo del ordenador, ¿no? Y bueno, más importante, configuración y descargar complementos, que nos permite pues añadir nuevos complementos. Esto es Google Calendar se puede integrar con muchas otras aplicaciones o addons que se pueden incluir. Por ejemplo, yo lo tengo instalado, que es el addons de Zoom, una herramienta para hacer videoconferencia. Y ya lo veis que lo tengo aquí. En esta columna, pues tengo Keep, que lo tengo para crear notas. Fijaros, que quieras una nota, muy sencillo, creas aquí la nota, le pones el título, y una descripción, lo que quieras. Ya está, listo. Para crear la nota, y bueno, esto no tiene más. Para crear notas, con la versión de móvil puedes hacer fotos, incluirlas también. Y aquí pones para buscar, pues las notas, ¿no? Busco una, y fijaros como el filtra, ¿no? La tengo a mano, Keep, ¿eh? Para, puedo cerrar esta columna. Task, que es Google Task, esto es para crear tareas. Tenemos eventos, ya veremos que en Google Calendar tenemos eventos, tareas y recordatorios. Y una de ellas es tareas, y también lo vamos a ver, ¿no? Y el Maps también se integra muy bien con Google Calendar, porque podemos crear un evento y poner la localización donde va a estar ese evento. Entonces, si invitamos a otras personas, otras personas podrán ver exactamente dónde es ese evento, y podrán recibir indicaciones de cómo llegar a ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son complementos que tiene aquí Addons, que ya vienen de serie. Estos tres vienen de serie, no hace falta añadirlos. Este, por ejemplo, después de la rayita, todos los que hay aquí, pues serán que hemos añadido nosotros a través de este menú, ¿no? De configuración. Luego, tenemos la lupa para buscar. Aquí podemos buscar, pues, en todo el calendario, si le damos a la flechita, podemos buscar en los calendarios activos, todos los calendarios, o los que estén activos, porque están marcados activos, podemos buscar por palabras clave dentro de un evento, pues buscaría en el título, en la descripción. Por alguien, por alguien que esté invitado a un evento, pues, busca personas dentro de los eventos, y dónde, y palabras que no incluyen, palabras que queremos que no incluya en la búsqueda. Por ejemplo, yo busco una palabra, buscar palabras, y excluir estas palabras que vienen aquí, para que podamos filtrar mejor, ¿no? Y que busque de una fecha también a otra. Todo esto es un buscador muy completo, para poder localizar lo que queremos, si tenemos muchas tareas, muchos eventos, muchos regulatorios, porque nos ayuda a filtrarlo, ¿no? Y, bueno, después ya tenemos, aquí vemos que estamos hoy, y podemos irnos a, vamos a ver la vista de la semana, y vemos que con esta flechita podemos movernos a la semana siguiente, a la semana anterior, a la semana anterior, podemos ir navegando así. Depende de la vista que tengamos, si tenemos la vista, por ejemplo, anual, pues podemos irnos al año 22, y si tenemos la vista de día, pues, vemos el día hoy, mañana, bueno, así con cada uno, ¿no? En esta columna, bueno, aquí vemos este menú de hamburguesa, que lo único que hace es eliminar esta parte, esta columna, para que veamos más ampliamente el calendario. Aquí le damos otra vez, pues lo vuelvo a mostrar. Aquí vemos el calendario pequeñito, aunque tengamos otra vista, pero esta nos muestra siempre el calendario mensual. Y vemos también, pues, los eventos que haya, pues, marcado aquí también. Podemos irlo para adelante y para atrás, y es, pues, una referencia, ¿no? Para que vamos a la vez. El mes y la semana, o el día, o tal, donde ubicado, está ubicando la fecha actual, siempre aparece en otro color, porque este es el día de hoy, aparece en un color resaltado. Y, bueno, aquí para buscar gente, buscamos a otros usuarios para que nos busquen eventos donde están esos otros usuarios. No dejemos siempre recordar que es una herramienta colaborativa y que está orientada a colaborar con otras personas y otros participantes en eventos, ¿no? Aquí tenemos la lista de calendarios que tenemos activados. De esta lista son los predeterminados. Fijaros, tenemos estos calendarios, pues, algunos de ellos no los podemos eliminar. Este, por ejemplo, de cumpleaños, sí lo puedo quitar. Anular la suscripción a cumpleaños, ¿eh? Y cumpleaños, pues, veríamos los cumpleaños de las personas que tengamos en contactos. Yo me he ido aquí a Google Contactos, he creado un contacto. Esta cuenta es que no tiene nada, no tiene contenido, no es la que yo uso. Y vemos, pues, que en nuestros contactos, que es la agenda que tenemos de contactos, la que mucha gente usa, ¿no? De Google. Y vemos, pues, aquí una fecha. Vamos a poner la fecha el 29, por ejemplo, el 29 de marzo y del año que sea, ¿no? Pero da igual, porque nosotros vamos a ver el recordatorio en Calendar. Ahora mismo aquí no se muestra. Aquí tenemos el día, estamos en, aquí está. El día 23, porque no se ha actualizado, vamos a actualizarlo. Y le he puesto, un momento, a ver qué día le he puesto, el 29. Vamos a ponerle el día 25, para que lo podamos ver cercano a la fecha actual. Y vemos cómo, si tenemos mostrado este calendario, pues, se me muestra aquí el cumpleaños de Cristina. Apellido, porque yo no le he puesto apellido, pues, podría ser un apellido, ¿no? Entonces, ¿que no lo queremos ver los cumpleaños? Pues, los quitamos. Todos estos calendarios, si los demarcamos, no quiere decir que se borre, sino que no se muestran en el calendario. Sigue estando ahí. Si hemos activado notificaciones, se van a enviar notificaciones sobre él, pero no nos... Podemos activarlo, desactivarlo, porque podemos concentrarnos solo, en un momento dado, en lo que... En el calendario que nos interese. Y estos dos son dos calendarios que tiene de forma predeterminada, igual que mi calendario personal, y tampoco puedo eliminar, ¿eh? Mi calendario personal, el calendario principal, que además yo puedo también cambiar el nombre, ponerle, en principio, lo que pondría. Si le doy aquí a los tres puntitos, le doy a configurar, aquí le pongo el nombre. Le pongo a poner mi nombre. Me cuesta porque tengo... estoy en otra posición. Ya lo he... no hace falta guardarlo, damos clic fuera y ya se grabaría, fijaros, ya aparece aquí. Le doy a salir. Bueno, esto que hemos hecho ahora mismo es algo que cuando usas calendario sin haber hecho una introducción o un tutorial, pues no, no usas. Simplemente usas tu calendario y listo. Es una funcionalidad que ya hemos visto nueva, avanzada, que es configurar. Muy interesante. Configurar, aparte de cambiar el color, que podemos darle otro color a nuestro calendario, por ejemplo, uno que nos guste. O dejarle el que tenía. Da igual. Además, tiene aquí un más por si nos muestra la paleta de colores y ya podemos seleccionar un código, o un código esa decimal de un color concreto que sea nuestro color corporativo o lo que fuera. Simplemente dándole a los tres puntitos podemos cambiar el color a cada uno de ellos, ¿eh? A este igual. Lo mismo que lo podemos mostrar o no mostrar. Este lo puedo poner en color rojo y las tareas se verían en rojo. Y bueno, pues es algo que de entrada ya tenemos que empezar a... Bueno, y además tiene la opción de mostrar solo este. Pues en un momento dado dice, bueno, yo ahora mismo solo quiero ver este porque no me interesa a los demás ahora mismo. Le doy. Me desmarca todos los demás y solo muestra este. Si le doy a este igual, mostrar solo este. Y además le dice, no mostrar en la lista. Este lo que haría. No mostrar en la lista. Y lo quitaría de la lista. En este caso, los predeterminados no los deja quitarlos, ¿eh? Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Dónde está ese calendario ahora? Pues, bueno, sí. Lo podemos volver a poner ahí los cumpleaños. Y es dándole a donde vemos aquí configuración. La configuración general. Aquí vemos la configuración general. Y justo un poquito más abajo tenemos la configuración de los calendarios. Y hay uno de ellos que es este que cumple años y está con el mostrar apagado. Pues ahora ya sí lo vemos. Fijaros. Aquí en configuración, además de configurar muchas cosas, que vamos a ver, una a una, tenemos la posibilidad de añadir un nuevo calendario, importar o exportar nuestros calendarios y además configurar también una a una cada uno de los calendarios. Lo que hemos hecho antes con los tres puntitos, pues, si pico aquí, me voy a la configuración de este calendario concretamente, o de este, o de este. Y además, arriba, en general, como una de ellas que hemos visto antes, es que hemos puesto que la semana empieza el lunes y que la vista personalizada vimos que teníamos cuatro días, podríamos ponerlo cinco días, seis días, tres semanas, dos semanas, podemos cambiarlas, ¿eh? Voy a repetirlo tres días, por ejemplo. Imaginemos que queremos tener un calendario de la vista personalizada de tres días, que es esta vista que vimos aquí, ¿eh? Ahora está tres días y ponemos tres días. Esperamos, todo eso es una opción en configuración y la cambiamos en esta parte de aquí abajo. Un momento, tres días y lo pongo, voy a ponerlo como estaba, cuatro días, que estaba bien. Bueno, fijaros, esto es abrumador. Cuando entras aquí en configuración y ves todo esto, opciones y todo esto de aquí, todo esto está dentro de... Todo esto es lo mismo, ¿eh? Es la misma ventana, pero te va yendo a diferentes opciones. Todas estas opciones, pues, dices, es que ya te entra un mareo de verlo, ¿no? Bueno, pues sí, son opciones que nos interesa conocer, porque algunas de ellas, pues, son muy útiles, ¿eh? Por ejemplo, fijaros, no voy a... Luego les repasaremos. Que yo, a mí no me interesa los fines de semana. No quiero ver los fines de semana porque no trabajo los fines de semana y no uso el calendario. La quito y ya está. Y ahora tengo el calendario de semana y no veo los fines de semana, ¿eh? Es sobre todo para el calendario semanal. ¿Qué lo quiero mostrar de nuevo? Pues, fijaros, me voy aquí a las opciones, mostrar fines de semana. Mostrar eventos rechazados, mostrar números de la semana, mostrar eventos más cortos, como eventos de 30 minutos. Bueno, pues, esto son cosas... Reducir el brillo para eventos pasados, esto ya lo tiene marcado, y ver calendario en paralelo en la vista de día. Bueno, estos son, pues, cosas que vamos a ver después, ¿no? Pero que hay muchas cosas que, en principio, pues, parece que no nos interesa ni ver, porque nos van a marear. Y de hecho, si vemos muchas cosas, pues, nos puede ya echar un poco para atrás. Así que no voy a incidir mucho en eso al principio. Vamos a seguir viendo cosas más sencillas. Y, bueno, habíamos visto cómo gestionar esto, ¿no? Lo de... Vamos a verlo. Ahora mismo no notamos ninguna diferencia, porque no hay ningún evento. Solo tenemos cumpleaños, pero si quedamos cumpleaños, fijaros, se quitan los eventos. Esta, por ejemplo, que es festivos de España. Bueno, voy a verla en vista anual, por ejemplo, que se ve. Un momentito. Vista mensual. Y vemos, fijaros, cómo se ven muchos eventos. Aquí hay, en España, pues, hay unas festividades. Y en este calendario, que viene predeterminado, pues, me muestra esa festividad. Es decir, en tu país, si no eres de España, pues, verás, pues, las festividades que vayan en tu país, que sean en tu país, ¿no? Y digo, bueno, yo esto, ahora mismo no me interesa verlo, porque tengo otras tareas. Y yo quiero ver mis tareas nada más, no las festividades. Pues, lo desactiva y ya no lo veo. Y en la vista semanal, igual, pues, tampoco las vería. Lo quitamos, lo ponemos y dejarían de mostrarse. No se eliminaría esa información, pero no la mostraría. Y tareas igual y todo esto. Podemos hacer lo mismo. Bueno, habíamos visto para qué funciona esto. Cómo podemos cambiarle los colores a nuestro gusto. Cómo podemos configurar concretamente uno de los calendarios. Tenemos que saber, esta es la configuración. Esta es más pequeñita, no tiene tantas cosas. De cada calendario no es una configuración como la general, pero tiene también sus configuraciones. Y tenemos que saber que podemos crearnos calendarios personalizados. ¿Y por qué usar más de un calendario? Pues, por ejemplo, yo quiero usar un calendario para, en este caso voy a poner, voy a cambiar la configuración y voy a poner el nombre de mi empresa. Pico afuera y ya se guarda y quiero tener otro para mi calendario personal. Pues le digo, mira, voy a crear uno nuevo. Le voy a crear un calendario. Le voy a decir que es personal o pongo mi nombre, Mario Suárez, como teníamos puesto antes. Si quiero poner una descripción, la pongo, si no, no. La zona horaria, pues yo tengo seleccionado por mi situación en esta zona horaria. Tú seleccionas la tuya. Es propietario, soy mi cuenta de Google. La cuenta de Google que tiene este nombre. Y ya está. Y lo creo. Y ya tengo un calendario. Ahí lo tenemos. Lo tengo aquí. Lo puedo, me voy de aquí ya. Y este calendario, pues tiene este color. Lo puedo poner otro color para que se distinga. Y todos los eventos que yo creé, puedo asignar un evento a este calendario concretamente. Entonces, luego puedo ocultar y dejar nada más que las cosas personales. Es decir, bueno, mostrar solo este. Y yo en un momento dado solo muestro mis cosas personales. En otro momento dado, pues muestro solo mi calendario de empresa. O lo muestro todos. Y además, otra cosa muy interesante que se puede hacer, es este calendario. Imagínate que tú tienes una, un calendario, das sesiones de cualquier tipo. Pues mira, pues yo doy a la semana, hago este tipo de reuniones. Hago unas reuniones semanales con mucha gente. O hago, doy clases y doy, tengo una escuela de baile, tengo una escuela de lo que sea. Y es un calendario para mis alumnos, o para mis suscriptores, o para lo que sea. Y yo quiero compartir este calendario con esas personas. Pues eso es otra opción. Le damos aquí configurar y compartir. Cuando lo creamos no aparecen estas otras opciones, pero ahora ya sí viene, ¿no? Que puedo compartir además públicamente este calendario. O puedo copiar este enlace. Y decirle, publica este calendario. Publicarlo. Y esta es la URL pública. Este es el ID del calendario para que alguien que se lo queramos dar, para que se lo incluya en su calendario. Y pueda ver nuestro calendario. O además podemos invitar a personas. Y dice, bueno, pues estamos aquí. Y en este caso añadir a personas, añadiendo su dirección de correo. Dame tu correo y te incluyo, y te pongo en mi calendario. En ese calendario. Que la restricción que tiene, pues que no puede, que tiene que ser una cuenta de Google. No puede ser una cuenta de correo normal. Tiene que ser una cuenta de Google porque tiene que tener el calendario de Google, claro. Pero bueno, todo esto, veremos un poquito más que un detalle. No quería, esto es un simple, una pincelada para que vayáis viendo hasta dónde puede llegar, ¿no? Además, incluso, bueno, hemos visto que podemos compartir este calendario. Voy a hacer un copia y pega. Y vemos, fijamos que este calendario podría estar en... Lo podemos publicar en este enlace o mandarle este enlace a alguien y podría verlo. Sí, podría verlo si está incluido en nuestra lista de invitados. Dándole ese enlace, mira, pues entra en el calendario este y lo mira. O que se lo incluya dentro de su propio calendario si quiere. Pero veremos, por ejemplo, este enlace de calendario. Si yo lo veo en otro navegador donde ahora mismo no tengo iniciada la sesión. Veo que no. Me dice que tengo que identificarme para poder ver este calendario. No estoy autorizado en este momento, ¿vale? Bueno, ya veremos cómo se comparte. Y vamos, solo quiero que vierais eso, que se puede enviar enlace. Y además se puede incluso embeber en una página web. Se puede poner este código en una página web y tendrías ese calendario. Incluso lo puedes personalizar y ponerle los colores, los datos que quieres que aparezcan. En fin, bueno. Vamos a seguir viendo otras opciones. Esto es como un repaso antes de meternos más a fondo para que no te agobies mucho con toda la información. Pero que ya estás viendo cosas que se pueden hacer que dices, bueno, si esto lo podría usar yo para una utilidad que le voy a dar. Bueno, mira, para mis clientes o para mi clase de no sé qué o para poner cuando tengo eventos de mi empresa o para compartir este calendario con gente que tengas suscrita. En fin, hay muchas opciones, ¿no? Que se te vienen a la mente cuando ves toda la capacidad que tienes, ¿no? Pero ya hemos visto mis calendarios, cómo crear un calendario. Además también lo podemos hacer. Hemos dicho que aquí se le da al más. Me puedo suscribir a un calendario. Crear uno nuevo. Explorar calendarios de intereses. Estos son como los de los festivos de España. Desde URL o importar. Importar desde un fichero de calendario que me incluya unos eventos, ¿no? Yo puedo exportar mi calendario con... Yo quiero un calendario con muchos eventos. Y bueno, ya lo exporto y cualquiera que se lo quiera puede importar a su propio calendario para tener todos esos eventos. Mira, importate este fichero todo en tu calendario. Ahí vas a tener todo el programa de lo que vamos a hacer, ¿no? O lo que sea. Bueno, todo esto son cosas también que hay que verlas tranquilos. Vamos a ver otras cosas primero que son importantes, ¿no? Más sencillas y más básicas, ¿no? Para que nos veamos... Empecemos la caza por el tejado. Vamos a pasar a... Ya hemos visto una visión global de todo esto. De todo lo que es lo primero que nos encontramos. Y ahora vamos a empezar a crear nuevos eventos, tareas o recordatorios. Si esta información ha sido útil y valiosa para ti, pues dame un like, comenta y ayudarás a que este vídeo se difunda mucho más en YouTube. Muchas gracias y además suscríbete, dale a la campanita para ver nuevos contenidos. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!